El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, presidió el pasado 14 de marzo el acto de toma de posesión del coronel José Santiago Martín Gómez, como nuevo jefe de la IX Zona de la Guardia Civil de Navarra. El acto se celebró en la comandancia de Navarra y contó con la presencia de la delegada del Gobierno de Navarra, Carmen Alba Orduna, y del mando de operaciones territoriales de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, entre otras autoridades civiles y militares. ...de la comandancia Zona de la Guardia Civil de Navarra, respetándole y obedeciéndole en todo lo que mandaren concerniente a ser visto. ¡Viva España! ¡Viva! ...juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de mando de la IX Zona de la Guardia Civil de Navarra con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Mis primeras palabras deben ser de agradecimiento a mis superiores y a las autoridades que han intervenido en el proceso de toma de decisión para asignarme el mando de la IX Zona de la Guardia Civil de Navarra. Supone para mí un inmenso orgullo y un honor haber merecido su confianza para dirigir esta importante unidad en el despliegue territorial del cuerpo y que tanto representa para la seguridad de esta tierra. Espero no defraudar las expectativas que se han depositado en mi persona. En primer lugar, quiero señalar la satisfacción que me produce encontrarme en Pamplona para celebrar el acto de toma de posesión del mando de esta zona de la Guardia Civil de Navarra por parte del programa José Santiago Ingovia. Instituto Gloria a ti, por color que hoy viví. Viva España, viva el rey, viva el norte y la ley, viva Andrada, vuelve el vivir.